Bienvenidos chicos y chicas a un capítulo más de Skyrim, la serie colaborativa, cooperativa entre Marcos, Robert y Alan. Y yo, el tito Alan, como os lo he dicho, tengo una noticia que daros y no sé cómo decirlo. A ver, Robert y Memi, Rimm, ha dejado el canal, está un poco cansado y agotado y está viendo de que se le van muchas horas en el canal y no puede disponer de tantas, ¿no? Entonces a partir de ya, de este vídeo, que a él le tocaba después de mí, por eso este vídeo es tan tarde, en teoría estaría jueves y estoy grabándolo viernes. No va a estar, ya no va a hacer ningún vídeo más de Skyrim y por lo que ha dicho, de nada más. Simplemente estará ahí. Entonces nos quedamos tres, nos quedamos un tito Alan, Mark Carstur y yo. Por lo tanto, Tito Alan sigue la semana que viene, si no pasa nada o si la cosa está así como está, a lo mejor la semana que viene no hay Skyrim, ¿vale? De ningún canal. Luego os pondré los enlaces de, bueno, como siempre pongo en la descripción los enlaces de cada uno. ¿Vamos a seguir la serie? Sí, vamos a seguirla. Vosotros lo sabéis, yo cuando empiezo una serie la acabo, aunque me cueste ocho meses, yo la acabo, ¿vale? Aunque a lo mejor nos centramos más lo que es en la historia principal, ¿vale? No por nada, pero para que esto vaya cogiendo ritmo, ya sabéis que vamos en el capítulo veintitantos o treintitantos, no estoy seguro ahora mismo. No me acuerdo, lo siento. Y apenas estamos a mitad, a poco más de la mitad de la historia principal. Cierto que Skyrim es un juego enorme, eso ya lo sabéis y no lo digo yo, es enorme. Llevamos, no llevamos ni una décima parte de lo que es el juego, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando acabamos la historia principal? No lo sé. No lo sé. Por mi parte, seguiríamos con los gremios o con los DLCs, pero yo iría directamente a por el DLC guapo, que es el de Drago. Está claro, está claro, el de Dragon Ball. Pero bueno, el de vampiros tampoco, que sea muy largo y hasta, y yo sé que a Robert, perdón, a Marcos le gustan los vampiros. Así que lo haremos todo, espero, lo haremos todo, ¿vale? Después, pues, seguramente haremos gremios, pero de una forma un poco distinta, tengo que hablarlo aún con ellos, pero quizás nos enfoquemos de una forma distinta en los gremios, ¿vale? Sobre todo, voy a intentar subir el personaje cuanto antes, nivel 23, cuanto antes al máximo nivel, ¿vale? Voy a intentarlo para que nos dé más juego la cosa. Esto que he estado comentando, todavía no lo he hablado con Dani, pero, ni con Marcos, pero ya lo hablaremos bien y ya lo diremos lo que haremos. Pero, vamos, lo ideal sería eso, subirlo a tope, a tope el personaje. Así que, me esperan unas cuantas horas de farmeo cuando me vuelvo a tocar. O sea, dentro de dos semanas, seguramente, me pegue como 3, 4, 5 horas subiendo el personaje. Y cuando lo volváis a ver, sea nivel 60, nivel 70, ya veremos. No me acuerdo cuál era el máximo, creo que era 70 antes. Bueno, está en lo de la leyenda y presupuesto más, pero, el máximo en número, en base. Y creo que eso era todo lo que tenía que decir. Pero, vamos, que Skyrim, si no pasa nada, hay para rato, ¿vale? También, un poco de, si os pido, sabéis que a mí no me gusta pediros esto, ¿vale? Nunca lo hago, nunca lo hago, a mí no me, yo no estoy, ya sabéis que el canal es por lo que está y ya está. Si lo compartís el vídeo, le dais me gusta, lo ponéis en Twitter o, si os gusta el vídeo, si no os gusta, vamos, no hagáis nada. Eso ayuda, porque cuanto, bueno, pues anima, la verdad que anima, lo entiendo por Robert, lo entiendo por todo esto, anima. Cuanto más gente, no ya es que lo vea, sino que te diga, oye tío, me ha molado, oye, mira por esto, oye por lo otro, eso siempre anima. Aunque sea, oye tío, que mal hablas, da igual, anima, de que por lo menos los que lo ven, pues te comentan algo. Bueno, estamos aquí con Genasa, no sé si mandarla a su casa. Lidia, todavía no sé qué pasó con ella, supongo que murió, ya lo dije. Y os toca hablar con, con este, Beowulf, Beowulf, perdón, Beowulf de la película. Qué borde que eres, tío. Necesito tu ayuda, tengo que atrapar a un dragón en tu palacio. Debo haberte entendido más. De ahí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio. Sabes que lo pediría, si no lo pediría, si no fuera importante. Lo siento, pero no puedo hacerlo. ¿Qué? Tendremos que seguir luchando contra los dragones, lo mejor que podamos. Eso dice la leyenda, aunque nunca se me ha pasado por la cabeza demostrar esa historia. Fue el Jarl Olafojo Único. Dicen que gritó hasta someterlo en un único combate en la cima del monte Antor. Y luego lo trajo de vuelta a Carrera Blanca. El dragón se llamaba Númenex. El cráneo que decora el salón principal era el suyo. Necesito tu ayuda, tengo que atrapar a un dragón en tu palacio. Lo que me pides es una locura. Imposible. ¿Quieres que deje entrar a un dragón en el corazón de mi ciudad con la amenaza de la guerra a las puertas? Es la única forma de detener los ataques de los dragones. Debe de haber otra forma. El riesgo es demasiado grande. La amenaza es peor de lo que crees. Alduin ha regresado. ¿Alduin? ¿El mismísimo devorador de mundos? Pero, ¿cómo enfrentarnos a él? ¿No supone su regreso al fin de los tiempos? Si nos rendimos, será imposible. No dije nada de rendirnos. ¿Qué es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio? Es un incómodo de encontrar a Alduin antes de que sea demasiado tarde. Quiero ayudarte, sangre de dragón. Bullfrey y el general... No, no, tío. Es verdad. ¿Es que se quedarán de brazos cruzados mientras un dragón mata a mis hombres y quema mi ciudad? No. No me puedo arreglar. Verdad, que ahora venía el rollo de la guerra civil. Lo siento. Y si no tuviese que preocuparte de un ataque enemigo... Entonces me alegraría ayudarte con tu plan demencial para atrapar un dragón. Pero conseguir que ambos bandos accedan a pactar una tregua... Quizá... Si los barbas grises estuviesen dispuestos a moderar un consejo de paz... Entonces quizá... Ay, déjame la mía. Lo haré con Arne y sobre la aceleración de un consejo de paz. Sí, sangre de dragón. Quizá puedas detener a los dragones. Y mis hombres estarán preparados cuando... Vale. No me gusta... Esto era muy pesado. Mucho rollo era. Y me parece que tengo que ir hasta Soledad. Y no la tenemos descubierta. Bueno. Bueno, no me parece que me había pillado. Bueno, vamos a ver. Ajeneir, ¿dónde estás? ¿Por qué tantas señales? Ay, verdad, éramos lobo. Ajeneir, ¿por qué tantas señales? 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 no, tío sí, pero he oído tengo que encontrar un portal su portal de Sovengar esto es porque me pregunta si fue derrotado necesito ayuda, tengo que capturar a un dragón yo me preocuparé de capturar a un dragón necesito tu ayuda para poner fin a la guerra el jabalú no me va a ayudar a primeras o sea, ya veo el dragón te llevará hasta Adwin pero sin ayuda de luchar ambos bandos os respetan, escucharán vale, vámonos hay que dar una vuelta ahora que vais a flipar se nos va a ir el capítulo en esto seguro, eh a ver madre, bueno, mira no sé quién, vale, perfecto estamos en las puertas de Ventalia no sé no sé no sé vamos para ventalear. Oh, cierto, aquí también está lo del gremio de asesinos. La manda oscura o algo así. Está chulo, me gustaron muchísimo esas misiones. Me gustaron muchísimo. Vienes aquí, donde no te queremos. Te comes nuestra comida, contaminas nuestra ciudad con tu hedor y rehúsas ayudar a los capas de la tormenta. No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha. Eh, tal vez estos pieles grises no ayudan en la guerra porque son espías imperiales. ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio. Gracias por su última visita esta noche, pequeños y los elfos oscuros. Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? ¿Odias a los elfos oscuros? Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? ¿Has venido a la ciudad equivocada, pues? Ventalia es un nido de prejuicios y mentes estrictas. ¿Por qué iba alguien a pensar que van a espejar? A algunos de esos nórdicos. Y no odian solo a los elfos oscuros. De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un nido. Pero no es nada nuevo. A la mayoría de los nórdicos de Ventalia le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de madrugada. Un tipo encantado. Pues sí, muy majo el chico. Oye, ¿por qué hay tantas señales? Evento aretino, si no me equivoco, era... Vamos a activar la misión, ¿vale? De los... de los... Uy, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. ¿Dónde estaba la casa? Mareo. Esto de la nieve es que no me deja ver. Bueno, cuando hay nieve yo tengo un truco. Cuando hay nieve o niebla o alguna cosa. Espérate, ¿qué estoy haciendo? No. A ver, el de donde lo tengo... A ver, lo tengo, lo tengo en favoritos. ¡Hala! Adiós la nieve. ¡Eh! ¿Os ha gustado, eh? ¿Y dónde era? Vale, es aquí. Entonces, ¿es cierto lo que dicen todos? Que Avento Aretino está realizando el Sacramento Negro, que intenta invocar a la Hermandad Oscura. Venga ya. Conoces a mí? Se llama Thorstenmar Cruel. Una vez me... Pero no quiero ser marinero ni granjero. Intento mantener aquí para salvo. Vale, vamos. Esto es para activar lo de las misiones de los... Hermandad Asasinos, eh. Hay que hacer esto. Para que te salga la misión. Está un poco de caguela, eh. Santa madre, envíame a tus hijos, pues los pecados... Pues hola. Los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. Lo. Lo. Nota que no. La. Es que no llegó laagens un rec300, eh? No, tu. доis. De oh, lo bajo, ¿no? Interesante, no me acuerdo de haber leído esta carta. Sí, sí, le robo. Envíame a tus hijos, pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. ¡Por fin! Mis plegarias han encontrado respuesta. ¡Ha funcionado! Un cuerpo humano, un corazón humano y carne humana. No digo nada, ¿eh? Permanece en silencio. ¿Encargo? Mi madre murió. Yo ahora estoy... Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Greloth la buena. Pero no tiene nada de buena. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí y puedes matar a Greloth la buena. Date prisa, por favor. Para ser sincero, aquí me siento solo. Mira que detesté que me enviasen a Salón de Honor, pero ahora echo de menos a los amigos que hice allí. Vale. Pues nada, haciendo esa misión, llegará un momento en el que... En el que entremos en contacto con la... Opa... Con... Con la Armandad Oscura. Bueno, nada menos. Vamos. Vamos a hablar con el YAR. Cierto, era por la arriba, ya me acuerdo. Esta era la pobre. Toma, hija. No puedo. No puedo. Eres de nivel bajo. Parece de los reyes. Mi corazón está con el Clan Escudo Tegrado. Mi corazón está con el Clan Escudo Tegrado. El Clan Cruz no nos dará una respuesta directa. Es un auténtico nórdico. Atenderá a Rafa. Perdón. No estés tan seguro. Hemos interceptado correos de soledad. Ahora, Conex. El Imperio está sometiendo a... Solo los valientes y los locos se acercan a un YAR si no han sido requeridos. ¿Te conozco? Creo que ya lo hemos visto antes. ¿Eso crees? Ah, sí. Estuviste con nosotros en Helven. Carne de cadalso, si no me equivoco. Me han liberado. Iría a otro sitio, pero he venido a luchar contra el Imperio. Es mentira. Una observación muy razonable. Siempre busco luchadores capaces. En estos tiempos... Mientras tu pasado criminal siga siendo pasado y luches para mí... Yo no quiero eso. Habla con Galmar. Él te evaluará y determinará el mejor uso para tus aptitudes. Tengo un mensaje de barbas grises. Ya era hora de que apartasen la mirada de los cielos y la posaran sobre nuestra sangrante patria. ¿Qué quieren? Desean pactar una tregua hasta que los dragones sean neutralizados. Siento un profundo respeto por los barbas grises. Pero la situación política sigue siendo muy delicada. No todos los guards me apoyan como rey supremo. No puedo permitirme ninguna muestra de debilidad. No accederé a esto a menos que el propio Tulio también asista. Tengo una puerta a menos que el desmantelado de los médicos esperados. ¿El deporador de mundos, de canciones y leyendas? Incluso Tulio entrará en razón si nos enfrentamos. Sí. Le daré a Tulio una última oportunidad para marcharse de los cubanos. Una menos. Para por el siguiente. No me interesa meterme ahora mismo en capas de atormenta del imperio ni nada. A ver. Ah mira, si alguien ha descubierto soledad. Que bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Devela. Cállate. Cállate. Habla con el general Tulio. No me quiero unir a nadie. Qué pesados. No estoy aquí por eso. Ya veo. No tenemos nada más que hablar. Traigo un mensaje de los barbas grises. ¿Los barbas grises? ¿Qué quieren de mí? Van a celebrar un consejo de paz en alto juego. ¿Por qué? No hay nada que discutir mientras ese traidor... Necesitamos una tregua hasta que los dragones sean neutralizados. Están empezando a ser un problema. Pero no me enviaron a Sky. Mi misión es sofocar esta rebelión. Y tengo intención de hacerlo con dragones osciles. Los dragones son en estos momentos un problema mayor que los capas de atormenta. Yo juzgaré eso. Además, sin lugar a dudas, los capas de la atormenta sufren igual que nosotros los ataques de esos dragones. El mejor momento para negociar es desde una posición de fuerza. Es cierto. Por ahora estamos rechazando los capas de la atormenta. Pero ya está. Esto es lo que ocurre al intentar ganar una guerra con un puñado de legionarios. Si el emperador no enviará refuerzos. Casi toda la legión está apostada en la frontera con el dominio de Altner. El emperador no se puede arriesgar a debilitar las defensas de Cirodil. La ciudad imperial. Esta guerra no es más que una distracción. Un intervalo... Tú sacudirás consejo de paz. Sí. Sí. De acuerdo. Iré a ese consejo de los barbas. Planea un ataque a cadera blanca. Estaría loco si lo intentes. No cuenta con suficientes hombres. Eso no es lo que comunico. No sé. Pero no, abgesos. No,... No, Pandemie. Pero que intentes. No lo puedo vertir. No puedo ver. No es eso. No puedo fallar que la puta de la boda de un vaso de données propolo. No puedo presenciar la tecla de los Потом que quedan así. No me digas, si acabo de traer la información yo, ¿qué me cuentas? Ay, señor. Creía que era más pesado, la verdad. No me acuerdo yo que era tan sencillo. Bueno, porque estaban descubiertas las dos zonas ya, si no. Entre que llegamos y no llegamos, se nos va aquí todo el capítulo. No, no. En estos salones cuyos sillares están consagrados, no debería haber accedido a acoger este Consejo de Paz. A los barbas grises no nos corresponde inmiscuirnos en este tipo de asuntos. Sí, sí. Es inútil. Ocupa tu asiento en la Casa del Consejo y veamos cuánta sabiduría podemos encontrar entre estos guerreros de Skyrim. Ahora, yo soy el primero a sentarme. ¿No sentáis ninguno? ¿Hola? Yo ya me senté... Me siento estúpido aquí, sentad primero. Y no quiero un pichero. A la basura. Ahora que estáis todos aquí, tomad asiento para que podamos empezar. Venga, sentad. Espero que todos hayamos venido con ánimo de... No, nos insultas al traerla a la negociación. ¿Hora de talos? No ha llevado mucho tiempo. Es un diplomat. Es como Cidna. Tengo todo el derecho del mundo a estar en esta negociación. Debo asegurarme de que ninguno de los acuerdos adoptados infringe los términos del concordato blanco y dorado. La había echado. Aparte de la delegación imperial, no puedes decidir a quién convoco al Consejo. Por favor, si tenemos que negociar los términos de la negociación... ¿Has sobrevivido a Helgen? El general... Calia, calia. ...con todo lo que ocurrió. Pocos salieron de allí con vida. Tengo buenas sensaciones contigo y no suelo tener buenas sensaciones con nada. Una guerrera sabe cuándo debe... ¡Ay, soltame! Contigo no seguiremos el proceso normal. He preparado una pequeña prueba. Si la superas, hablaremos de tu ingreso en la legión. Quita. Te enviaré a despejar el fuerte rey. Menuda insolencia la de estos cerdos. Si sufrirás el ser. Obligarme a sentarme a la misma mesa que esa perra Salma. ¿O se va ella o me voy yo? Tiene razón. La Salma no pinta nada aquí. Me alegro de que estemos de acuerdo. Muy bien, Ulbric. Disfruta de tu insolubicación. Fuera, fuera. No te queda bien. Los Salmord tratarán con cualquier gobierno que gobierne Skyrim. Ni se nos ocurriría interferir en vuestra guerra civil. Skyrim nunca se mostrará de los Salmord. A diferencia de tus amigos imperiales. Tienes suerte de que respete al consejo de los barbas grises, Galmar. Negado. Representamos al emperador. Lo siento, señor. No volverá a ocurrir. Ahora que el asunto está fanjado, ¿podemos continuar? Antes tengo algo que decir. Vamos. La única razón por la que he accedido a venir a este consejo es para tratar el tema de la amenaza del dragón. No hay nada más que hablar. A menos que el imperio esté por fin dispuesto a renunciar a su injusta reclamación en el gobierno sobre el pueblo libre de Skyrim. Sabía que no se podía. Hemos venido a completar los términos de una tregua temporal para que el sangre de dragón pueda encargarse de los dragones. Nada más. En mi opinión, hablar con el imperio ya es un gesto de gran felicidad. ¿Has terminado? ¿Has venido a pronunciar un discurso? ¿O podemos entrar en la materia que nos ocupa? Sí. Acabemos ya con este asunto. ¿Todo dispuesto para comenzar? ¿Jarl Ulfric? ¿General Tulio? Este consejo no tiene precedentes. Nos hemos reunido aquí a petición de un sangre de dragón. Os pido a todos que respetéis el espíritu de Alto Rothgard y que hagáis cuanto esté en vuestra mano para alcanzar una paz duradera para Skyrim. ¿Quién desea dar comienzo a las negociaciones? Sí, pongámonos manos a la obra. Queremos el control de Markath. Es nuestro precio por aceptar la tregua. ¿Para qué has venido, Ulfric? ¿Te atreves a insultar a los barbas grises aprovechándote de este consejo para mejorar tu posición? General, esto es un ultraje. No te tomarás en serio esta exigencia. Creía que habíamos venido a negociar una tregua. Elisiv, he dicho que yo me encargo. Ulfric, no esperarás en serio que Markath entre en las negociaciones. ¿Esperas conseguir en el consejo lo que no has sido capaz de lograr en la batalla? ¿No es así? Estoy seguro de que el Jarlul, Ulfric, no espera algo a cambio de nada. Sin duda eso estaría completamente... ¿Qué quiere el Imperio a cambio? Espera. General, no pretenderás entregar sin más marcas a ese traidor. Así es como nos paga el Imperio nuestra lealtad. Basta. En primer lugar, seamos francos. Este consejo no ha sido idea mía. Creo que es una pérdida de tiempo. Eres un traidor al Imperio. Y mereces morir por traición. Pero yo al menos negociaré con honestidad. Puesto que tú nos has convocado aquí, me gustaría oír el valor que le confieres a él. Yo... ¿Qué tal Riften, Lucero de Alba? Riften Imperial. No, 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 no. Lucero. Lucero. A cambio de Markad, el origen de casi toda la plata de Skyrim... No le ha gustado. Riften me parece la mejor opción. Bien fortificada, de fácil suministro a través del lago Honrich, además de todo el aguamiel que podamos beber. Que no. Lucero de Alba. No basta para compensar la pérdida de Markad. Con la cuenca en manos de la ciudad, nuestra posición en soledad se vería amenazada. Me has pedido mi opinión y te la he dado. Está bien. Esperaba que dejaras a un lado tus unidades por un bien mayor. Pero veo que te aferras al bando de Ulfric. Así. Disponer de otro puerto mejoraría considerablemente nuestros problemas de suministro. Es mejor que nada, supongo. Pero Ulfric va a tener que ofrecer mucho más si quiere que entregue Markad así como así. El sangre de dragón ha hablado tuyo. Markad será nuestro. Ahora veremos si tus buenas palabras se respaldan por él. Me decepcionas, sangre de dragón. He aceptado tu invitación debido a tu respuesta. Que sí, que sí, que sí, que sí. Pero parece que estás de parte de Ulfric. Ahora veo que esto no es en absoluto una negociación. Te conozco, Ulfric. Si entregas Markad tendrás una nueva exigencia. Nunca derrotarás al imperio, y lo sabes. Pero estás dispuesto a sacrificar a miles para satisfacer tu propia ambición. Pronto te veré bajo el hacha del verdugo. Y entonces no habrá ningún dragón que te salve. Como siempre, las buenas palabras de los imperiales no valen nada. ¡Alto! Estáis tan cegados por la sombra de nuestro peligro que no sois capaces de ver más allá de unas insignificantes diferencias. Aquí estáis discutiendo sobre nada. Ah, mientras el destino de la Tierra se encuentra en la puerta floja. ¿Está contigo, Delfín? Si es así, te aconsejo que le digas que vigile su lengua. Está conmigo. Y yo te aconsejo que escuches lo que tenga que decir antes de cometer ninguna imprudencia. Es que no sois conscientes del peligro. No comprendéis lo que significa el regreso de los dragones. Alduin ha regresado. El devorador de mundos. Incluso ahora, devora las almas de vuestros camaradas caídos. Su poder aumenta con cada soldado caído en esta absurda guerra. Es que no sois capaces de olvidaros de vuestro odio ni por un momento cuando nos enfrentamos a un peligro mortal. No sé si será el fin del mundo, pero este asunto del dragón se nos ha ido de las manos. Si esta tregua ayuda al sangre de dragón a poner fin a esta amenaza, ambos ganamos. Recuérdalo, Ulfric. Ahora, volvamos al tema que nos ocupa. Sabes tan bien como yo que no puedo entregar marcas bajo estas condiciones. ¿Veis de qué sirve hablar con ellos? Te escucho. Exigimos una compensación por la masacre de Valdío de Karna. Has sacrificado al mismo pueblo por el que afirmas luchar. Los auténticos hijos de Skyrim jamás harían algo así. ¡Malditas, mentiras, imperiales! Mis hombres jamás se rebajarían a emplear esos métodos ni siquiera como represalia o sangre derramada en esta guerra es culpa tuya. Y bien, sangre de dragón, ¿qué dices? Ulfric debería compensar. Bien dicho. Por una vez pagarás por tus delitos. Sabes que no puedo aceptar estas condiciones. El emperador rechazaría este tratado y a mí me cesarían en el cargo. Por los huesos, tesor. ¿Dónde acaban las exigencias? Habla pues. Queremos que Kraldar deje de ser Yard de Ibernalia y nombrara un candidato imperial en su lugar. ¿Y qué será lo próximo, Julio? ¿Debo entregar toda Skyrim sin más? Supongo que no tengo más elección que permitir que el sangre de dragón decida. Aunque estoy empezando a poner en duda vuestra ecuanimidad. ¿Y bien, sangre de dragón, qué dices? Venga va. Sabía que podía contar contigo. Supongo que es el mejor trato que podemos conseguir. Parece que podríamos llegar a un acuerdo. Yard Ulfric. General Tulio. Estos son los términos propuestos hasta el momento. Markad se entregará a las fuerzas de Ulfric. El Yard Ilgmund renunciará a su cargo. Y Zombor, sangre argentea, se convertirá en Yard de Markad. Ulfric permitirá el paso de las fuerzas imperiales al pardo. Escaldo el Anciano sufrirá exilio. Y Brina Merilis ocupará el cargo de Yard. Los capas de la tormenta pagarán una compensación adecuada por la masacre de Valdío de Karp. Y Bernalia se entregará al imperio. Aunque el colegio conservará su tradicional neutralidad. Vale. ¿Ambos aceptáis? Los hijos de Skyrim cumplirán los acuerdos. Siempre y cuando el imperio cumpla también su parte. ¿Y tú qué, Elisif? ¿Son estos términos de tu gusto? Di lo que piensas. Seguro que el general Tulio está esperando para hacer lo que le pidas. No tengo nada que decir a ese asesino. General, has demostrado ser un buen amigo de Skyrim. Sigo confiando en que harás todo lo posible para salvaguardar nuestros intereses. Gracias, Yard Elisif. Aprecio tu lealtad. El imperio puede aceptar estos términos en efecto durante una tregua temporal hasta que se ponga fin a la amenaza del dragón. Después de eso, Ulfric, habrá un ajuste de cuentas. Cuenta con ello. Vale. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ceder marca es un alto precio por esta tregua sangre de dragón. Espero que merezca la pena. Yal Valgrove, supongo que eres consciente del plan de este sangre de dragón. Sí, estoy dispuesto a cumplir mi parte. Da la orden y mis hombres te ayudarán con esta trampa. Me temo que tenemos un problema. No jodas. He descubierto quién es en realidad el líder de los barbas grises. No pasa nada. Pero sabías que en los tiempos antiguos... Es cierto que sus crímenes se cometieron hace... Los cuchillas llevan siglos persiguiendo. La justicia reclama que muera por sus crímenes. Hasta que esté muerto... Dos tiras, largo. Pero aún queda un gran escol. He previsto ese problema. Mientras tú preparabas este encuentro, yo estuve trabajando en la biblioteca del templo de refugio celestial. Un tesoro insospechado de leyendas perdidas. Pero lo importante es que los cuchillas han guardado muchos nombres de los dragones que mataron. Junto esto con el mapa de lugares de enterramiento de dragones de Belfi. Y creo que he identificado a uno de los dragones que Alduin ha alzado. ¿Y cómo no se olvida? Ah, no lo ves. Al llamar al dragón con la voz, él te escuchará este. No está obligado a hacerlo. Pero los dragones son tu voz en concreto. Seguro que intriga. Me parece muy probable que no sea capaz de resistirse a investigar. Ah, sí. No soy un maestro de la voz como esos caballos. Oda Bink. Quiere decir, cazador alanda. Es una magnífica pregunta. No has pasado por alto ese pequeño detalle. Ah, creo que puedo ayudar con esto. ¿Sí? ¿De qué se trata? Grítale a Oda Bink desde el patio de... No me aseguro. Allí devora las almas de los héroes. La justicia puede ser... Parf, sí. Tanto si estaba arrepentido de verdad como si no... O como si si... Vamos a capturar al dragón. Quita. Ten cuidado. Ten cuidado. Don'tots. Oda. Noticias de la voz. Venga, carga, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya soy una sirena en la calle, macho. Cantidad de ruido hay hoy en la calle. Mejor me pongo la otra. Me aquí, bicho. Venga, verde. ¿Por qué no grita? ¿Por qué han desaparecido los gritos? No lo entiendo. Venga, ven. Perfecto. Vale, ahora se fue el de ahora. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Exacto. Una frase muy adecuada. Alduin Bobul. He acudido a tu llamada. Muchos de nosotros. Entre nosotros, por supuesto. Monimale. Unzlat Crocis. Ha viajado hasta Sovngard para recuperarlo. Accede a Sovngard a través de Skull Daffen, uno de sus antiguos. ...Mindorampa, Ogmidobahe, Zulos, Ofanginlan. Ahora que... Oh, bueno... Croci, solo te diré... ...que claro que... ...que solo me puedes llevar tú, tal, tal, tal. ¿Has reconsiderado mi oferta? ¿Anikam Kron? Sí, hombre. ¿Me liberarás, Roland? Si a cambio prometo llevarte hasta Skull Duffen... ...y dejo de ayudar a Alduin... Sí. Onikam... ...y puedes confiar en mí. Libérame... ...y te va a ir hasta Skull Duffen. Señor, no tienes ni idea de cuánto he esperado una oportunidad como esta. Te agradecería que me permitieras hacerte algunas... ...pruebas. ¿Qué estás haciendo con el dragón, tío? ...del progreso y de la ciencia, claro está. ¡Márchate, mago! ¡No pongas a prueba mi promesa hacia el Dova King! Te garantizo que no notarás nada de nada. Casi ninguna de estas pruebas causará dolor a un dragón tan grande como tú. Parenga, eso ha sido una mala idea. Incluso para ti. ...que va a hacerle... ...de menos unas cuantas escamas o una pequeña cantidad de sangre. ¡Jormei! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Cobarde! Bueno, pues... lo dicho... el siguiente capítulo es en el canal de... ...Editodan, ¿vale chicos? Pues nada, poco más que decir. Cuidao. ¡Adiós!